¡Está bien! Nostalgia envade mis pensamientos Y al verme tan sola y triste cuando cayendo Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol suspiro por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan sola y triste cuando cayendo Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol suspiro por verte Y ahora que lejos yo vivo sin luz y sin amor Y al verme tan sola y triste cuando cayendo Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Muchas gracias 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 Gracias